qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar un batimóvil de la marca hot wheels y se trata de uno de un videojuegos llamado batman arkham knight y bueno de hecho de hecho este batimóvil siempre he querido comprarlo y además estoy pensando en comprarme otro batimóvil de en versión hot wheels porque hasta ahora tengo los únicos batimóviles que tengo de hot wheels son aparte de este el de la liga la justicia y el de y el de batman versus superman y ningún otro más y bueno ahora en esta ocasión el que vamos a revisar será el batimóvil de el videojuego batman arkham knight o como traducido desde el inglés batman el caballero de ciudad gótica bueno bueno aquí pueden ver hasta utito como yo ya le dije este es el batimóvil de la película o sea del videojuego batman y bueno como todos sabemos este vehículo es obviamente creación del mismísimo caballero de la noche o sea bruce wayne recordemos que el nombre real de batman es obviamente bruce wayne y bueno como sabemos se creó en ciudad gótica que conocemos es una ciudad ficticia es una ciudad ficticia en donde tiene el tiene transcurso la donde tienen transcurso las apariciones de batman y bueno recordemos que de esta versión no solamente está esta que de color rojo oscuro también hay versiones como por ejemplo que son gris que son también café y que también son negro bueno bueno acá pueden pueden verlo como ver que las ruedas las ruedas hacen que el vehículo pueda pueda moverse libremente así así que está completamente nuevo y no tiene ninguna ninguna falla como por ejemplo que esté los ejes doblado o algo así bueno bueno podemos ver como yo ya les dije esta unidad de de color rojo oscuro podemos ver bueno podemos ver hay unas líneas en color negro que están situadas en la parte posterior de este batimóvil y acá también en la parte frontal bueno podemos ver que las ventanas tanto las laterales como del parabrisas son polarizado negro son polarizadas negra podemos ver que las llantas son en son de color gris mate como ustedes pueden apreciar y los neumáticos son de color negro bueno podemos ver que los podemos ver que acá está simulado lo que es el motor de este batimóvil bueno bueno ahí podemos ver una ahí podemos ver un cohete impulsador podemos ver aquí un un cohete de un cohete de impulso acá podemos ver acá unos detalles que están grabados también muy muy bonito este este batimóvil y bueno bueno ahora a continuación lo voy a dejar para que para hacerle unos comparativos de tamaño con otros hot wheels de marvel y dc comics que tengo por ahí esperemos un momento esperemos un poquito más Y ya está. Bueno, he vuelto y aquí tenemos una comparación cuádruple con dos de Marvel y otros dos de DC Comics. Por ejemplo, el Maximus Leeway de Mujer Maravilla, La Liga, La Justicia. El Mad Manga de Batman vs Superman y dos de Hot Wheels Retro Entertainment de Marvel como Capitana Marvel y Capitana América. Bueno, podemos ver que no hay mucha diferencia de tamaño entre estos cinco vehículos que ustedes están viendo en pantalla. Son todos del mismo tamaño. Vamos a hacerlo a un lado y voy a buscar más para más comparaciones. Vamos a hacer un lado y voy a buscar más. Vamos a hacer un lado y voy a buscar más. Vamos a hacer un lado y voy a buscar más. Bueno, he vuelto de nuevo Y aquí, bueno, acá tenemos Unos comparativos, bueno Acá tenemos un comparativo entre Estos dos autos de Marvel Y estos tres De DC Comics Uno de ellos, Retro Entertainment Entre el Retro Entertainment Batman Los Retro Entertainment de Marvel Iron Man y Hulk El Masculptone de Superman De Batman vs Superman Y el Rockstar de De Batman vs Superman Podemos ver que, bueno, tampoco hay mucha diferencia Entre estos seis autitos Como ustedes pueden apreciar No hay mucha diferencia Los vamos a hacer a un lado Y bueno Finalmente para recomendarlo Bueno, se los recomiendo a todos los fanáticos De Batman A los fanáticos de cualquier superhéroe De DC Comics Y sobre todo A los fanáticos de cualquier Y sobre todo A los fanáticos Del Batimóvil Y a los fanáticos De la Y a los fanáticos De los personajes de Marvel O de Star Wars También se los recomiendo 100% Y bueno También decirles que Este autito Yo lo compré En un supermercado Acá en Santiago de Chile Me costó Mil y tanto Al igual que Otro autito Que a continuación Voy a revisar Y bueno Y además Y además Yo ya estoy pensando En comprarme Cuando termine Con la colección Que estoy juntando ahora De la colección Casco Grandes Premios Cuando termine Esa colección Estoy pensando En comprarme Más autitos Hot Wheels De Marvel O de DC Comics Algún día Así que Esperen pronto Esos videos Y bueno Y con esto Cierro este video review Por favor Cuando vean este video Recuerden Suscribirse A TF Coyote F1 Dar me gusta Comentar Activa las notificaciones Y compartirlo Como todos Mis propios videos reviews Y con esto Cierro este video Adiós Camifuera Chao